Buenas tardes, Karim. Bastantes consecuencias ha tenido esta entrevista que dio el ex ministro de salud Jaime Mañalich a Bio Bio. Una entrevista bastante extensa donde en una parte él aborda los liderazgos de la izquierda y es ahí donde apunta los embarazos tanto de la presidenta de la Cámara de Diputados, Caro Cariola, como también de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Él aborda la instancia, el embarazo que viven ambas líderes de la izquierda como una situación en la que se están guardando de cara a las próximas elecciones municipales como también las presidenciales. Pero no solo eso, porque más bien apunta que estos embarazos simultáneos hacen pensar que no son accidentales. Esa fue la frase, parte de esta entrevista bastante extensa donde él aborda ya los principales liderazgos de la izquierda y la situación de ambas ministras, el embarazo que ellas han anunciado públicamente. Ya esperan con bastante felicidad junto a sus familias, pero que ha provocado bastante controversia en el mundo política ya luego de esta entrevista que vimos del ex ministro de salud Jaime Mañalich. Una crítica transversal de derecha a izquierda, incluso durante esta jornada vimos al propio presidente Gabriel Boric, quien a través de su cuenta se quiso referir a esta entrevista y también a las declaraciones que hace el ex ministro de salud. El mandatario dice, atribuir el embarazo de Camila y Caro a una supuesta estrategia es lo más miserable que he visto en mucho tiempo en política. No solo porque estoy seguro que jamás se prestarían para algo así, sino por la violenta falta de respeto de especular sobre las opciones, tiempos y motivos de una mujer. Ojalá haya una condena transversal de la derecha y de la sociedad entera a esta estupidez. Son palabras bastante fuertes del presidente Gabriel Boric y que provocaron una crítica transversal tal como él lo adelantaba ya en esta publicación a través de su cuenta de X. Durante esta jornada hemos conversado con distintos parlamentarios, liderazgos tanto de derecha como de izquierda y desde todos los sectores. Fíjate Karim, critican estas palabras, esta entrevista que dio el ex ministro de salud a Radio Bio Bio y donde aborda más bien un aspecto personal, una decisión privada, familiar de la presidenta de la Cámara de Diputados como también de la ministra vocera de gobiernos. En esa misma línea, fíjense que hace pocos minutos atrás fue la ministra de la mujer, Antonia Orellana, quien se quiso referir también a esta situación en criticando nuevamente al ex secretario de Estado. Este es el comentario y sospecha que las mujeres reciben en el trabajo cuando ejercen su libertad de ser madres. Lo hacen por provecho. Mañalich piensa que ofende a Karol Cariola y Camila Vallejo, pero solo se demuestra como el machista que es. La autonomía reproductiva se respeta. Son las palabras de la ministra Antonia Orellana, la ministra de la mujer contra el ex ministro de salud ya en el marco de esta controversia que ha crecido en las últimas horas y que no solo apuntan a su rol como ex secretario de Estado, sino también a su rol como médico, el rol importante que vimos que tuvo él durante la pandemia ya y en el mantenimiento de la salud a lo largo de todo nuestro país durante los últimos años. Nosotros conversamos también con el propio ex ministro de salud Jaime Mañalich, pero antes de ir a eso los quiero invitar a revisar parte de las declaraciones que se han dado a través del mundo político, como por ejemplo la líder de Chile Vamos, Evelyn Matei. Pasemos por favor a escuchar parte de sus declaraciones. No estoy de acuerdo con ninguna de las palabras que emitió el ex ministro Jaime Mañalich. La maternidad es una de las cosas más sagradas y más maravillosas de la vida y les deseo lo mejor a la futura madre. Sí, bueno, críticas transversales, Rocío, una falta de respeto inaceptable, atribuir un embarazo a una estrategia política, tener un manejo así, bueno, son declaraciones que hablan muy mal de quienes las emiten. Yo me imagino, no sé si tú has podido conversar con el ex ministro de salud que ha recapacitado, que se ha dado cuenta o que le han hecho ver que sus declaraciones fueron muy desafortunadas. No sé si él ha pedido disculpas, si lo ha hecho a través de su cuenta personal o si ha recapacitado respecto de lo que dijo. Yo me imagino que sí, ¿no? ¿Hay declaraciones de él? Sí, Karim, hace pocos minutos atrás estuvimos conversando con el ex ministro Jaime Mañalich y él está arrepentido de estas declaraciones, pide las disculpas del caso y está al tanto también de todas las controversias que ha provocado esta crítica que no solo vimos ya de parte del presidente Gabriel Boric, sino también de su propio sector con la máxima líder hoy día, Evelyn Matei. Pasemos por favor a escuchar parte de las declaraciones del ex secretario de Estado. En la semana di una entrevista a BioBio Investiga, una entrevista larga de carácter político y en esa entrevista creo que deslicé una expresión desafortunada de la que me arrepiento y no le he hecho la culpa a la empleada o de que me interpretara humana, de eso, sino que efectivamente creo que hay una cosa indebida además para una persona como yo que no tiene un carácter machista y que al contrario ha luchado continuamente por los derechos de la mujer. Bien, ahí estaba la aclaración ya del ex ministro de Salud Jaime Mañalich en una controversia que ha ido creciendo en las últimas horas. Hemos visto a parlamentarios, a ministros, al propio jefe de Estado ya salir a criticar estas declaraciones que finalmente apuntan a la vida privada tanto de la ministra vocera de Gobierno como también de la presidenta de la Cámara de Diputados. Nosotros, Karim, nos quedamos atentos a cómo se va a ir desarrollando esta controversia, se aumentan ya las críticas desde el mundo político y también en sí que hay nuevos antecedentes, nuevas reacciones ya en esa misma línea. Sí, de todas maneras, ya el solo hecho de pensar algo así de alguien habla muy mal de quien lo dice y además darlo a conocer en medio de todo el clima político que hay, en medio de una entrevista. Bueno, muy desafortunado, ha pedido disculpas, pero de todas maneras las críticas continúan de manera transversal en contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Rocío Fonseca, muchísimas gracias, buenas tardes.